Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mientras tanto, en Estados Unidos, el gobernador de Iowa, Terry Branstad, dijo que su estado no quiere recibir a niños migrantes centroamericanos que cruzaron la frontera desde México. El político manifestó en conferencia de prensa que no tenía conocimiento de la presencia de niños migrantes en Iowa y afirmó que el gobierno federal debería abocarse a asegurar sus fronteras. Recordemos que bajo la ley vigente, los niños migrantes que llegan a países no fronterizos con Estados Unidos y no acompañados por adultos son entregados inmediatamente a las autoridades.